3, 2, 1, tiempo Tenemos al Gret y al Skrrr Como entra el Gret, deja que prosiga Porque sabes cabronazo, yo ya voy pa' arriba Nena, si a mi me tiraban de postureta Juro por mis muertos que juegas en otra liga Madre mía hermano, no puedes hacerlo mi hermano Porque sabes que te pano en el momento Al cano yo no le voy a dar un escarmiento Porque sabes que te pano y me hacen un puto monumento Otro monumento hermano, me llevo la copa Claro que juego en otra liga, es la Champions, tú en Europa Hermano, pues otro mongolo No me ganas la puta versión prepuber de Pocholo Yo te pongo contra mí en el tatami, tú quedas como otro Rimo, otro niño del coro, yo te violo Sabes que esto es un excremento, te rompo todos los ligamentos Sí, todos los ligamentos Tete, porque sabes que tú eres un me que trece Tú juegas en la Champions y yo en Europa Porque los huevos siempre van por delante de los billetes No pueden hacer nada mi hermano porque es presa Sabes cabronazo que te parto la cabeza La versión prepuber de Pocholo, esos con destreza Me han puesto el sobrino del Chucky de Cieza El Chucky de Cieza, el Chucky de Cieza Menuda rima de mierda, pero hermano ya ves tú Hermano tú eres un aspirante Porque vengo de Alicante No hables de huevos y delante tienes un avestruz Vas a hacerlo tú contra mí hermano Oscar te va a ganar, te clava todo el rabo en la frente Sabes que me eres indiferente, tú no la pillas Tú eres de Europa, te vas cero cero como el puto Sevilla Sí, como el Sevilla, Mahara Mila, este estilo que ya viene en la malpara Te fecundo, el mundo gira en torno a la moneda Parguela, por eso te hice una cruz con la forma de mi cara No pueden hacer nada, Parguela Si yo sigo, prosigo en el momento Porque no pueden hacer nada, un escarmiento si yo lo digo Porque sabes que yo prosigo y encima cabrón te reviento Sí, hermano, mejor que tú no me revientes Porque si no luego yo te rompo el geto Dices de una moneda, tú la tienes en la frente Y te estás enfrentando contra el puto de Magneto Que no haya visto los X-Men Vas a hacerlo hermano, pero yo no deliré Hermano, sabes que tú vas a tirarme dos rimas Y yo como mucho te puedo tirar hasta 3.300 Tiempo, vamos Un poquito de ruido